¿Qué tanto el sector ganadero como que empezaba a recuperarse de las inundaciones todavía del año pasado, la sequía, etcétera, y otra vez le volvió a caer la inundación? ¿Qué tanto ha sido el impacto en estos momentos, Freddy? Es fuerte, es un problema que cada año nos pega, bueno, en los últimos cuatro años ha sido más severo que en otros años, y tiene un poco descontrolado a los productores del sector porque en crecientes en años anteriores eran crecientes de menos intensidad, y si nos remontamos a muchos años todavía atrás, pues no había la infraestructura que se cuenta hoy con el tema de las presas y no era agresiones tan severas. Eso pone a uno muy preocupado porque tenemos infraestructura, posiblemente haya mucha falta de infraestructura, pero no vemos en el campo, en el sector agropecuario, un alivio para esta situación. Tú bien lo dices, no nos recuperamos de una y entramos en otra, y hay muchos ingredientes que afectan y atentan contra la actividad, y eso es verdaderamente preocupante. Hasta el momento, ¿cuántas cabezas de ganado han movilizado a zonas altas, Freddy? El movimiento sigue todavía, es un movimiento fuerte, sobre todo los municipios que tienen zona baja, que son la mayoría de ellos, ese inventario que se maneja para las partes altas, estamos hablando del orden de las 250, 300 mil cabezas en el estado, en todo el estado que se van movilizando. Mucho arriado, mucho ganado se mueve en camiones, y bueno, eso es una actividad cada día que se convierte en una situación de este tipo de movilización a nuestra actividad. O sea, no, la actividad ya se le hizo un ingrediente en su explotación, la movilización por este tipo de situaciones, como es la contingencia, ¿no? Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.